El único que puede declarar un vehículo siniestro total eres tú, como dueño de tu vehículo. No puede venir nadie a decirte que tu coche es siniestro total. Otra cosa es que el perito considere, según X criterios, que para ellos no es rentable reparar. Pero la rentabilidad la establecemos nosotros, con lo cual se está pasando que muchas veces cuando tienes un golpe un poco fuerte, la compañía te dice que es siniestro total porque a quien le interesa meter un desguace y que el coche tuyo vaya a ser desguazado. Tiene dos ventajas la compañía de seguros. Primero, te va a pagar menos de lo que tendría que indemnizarte si reparas el coche, porque una parte la paga el desguace. Y además rescinde la póliza y la rescinde sin comunicártelo. Entonces, ¿qué situaciones nos estamos encontrando? Bueno, pues que de repente la gente repara su coche, defiende el derecho a reparar y reclama eso. Nosotros, los últimos casos que hemos tenido, en todos ha pasado lo mismo. Se ha reclamado, se ha conseguido ganar en juzgado que la compañía contraria tenga que pagar al cliente los daños ocasionados. ¿Y qué hizo su propia compañía? Pues de forma unilateral, sin avisarle, cancela la póliza. Entonces, el cliente circula por la carretera y de repente un día le para la Guardia Civil y le dice que, mire usted, sin el FIBA, que es el fichero electrónico de vehículos a motor, usted no está asegurado. El cliente dice, ¿cómo que no? Hoy en día prácticamente todos tienen un app que puedes acceder a tu banco. El último cliente nuestro, que nos vino esta semana pasada, me dice, mira, me pasó esto y yo le enseñé a la gente esto y me dijo a la gente, no te preocupes, tú presentas esto, haces la alegación y le deberías retirarla. Pero de entrada tiene 1.500 euros de multa, que si tú no haces la alegación son 750. Pero si tú tienes que alegar, porque tienes toda la razón del mundo, van a ser 1.500, si te la deniegan. Entonces entramos en una bucle donde te lo ha generado toda tu compañía de seguros, que no haces avisado y que evidentemente tienes toda la razón para repercutir esa multa a tu compañía de seguros. Otra cosa es que el coste pueda ser rentable o no pueda ser rentable, pero de entrada tenemos toda la razón y podremos hacerlo. Y debemos de hacerlo. ¡Gracias!